Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de Azumarill, ¿vale? Y del otro día os dije que llegaría a Pokémon Unite y se me ha escapado que no tenía la fecha en ese momento y revisando los tweets de Chico Eibi, ¿vale? Que si no lo conocéis, pues es posiblemente el filtrador que más contenido nos dé de Pokémon Unite que dejaré en descripción, pues, su Twitter, ¿vale? Y en él, pues ya veis, la captura la estaré dejando ahora mismo en el vídeo de que la fecha de salida de Azumarill será el día 8 de abril, ¿vale? En principio de mes, creo que en marzo hemos tenido dos Pokémon, si no me equivoco Creo que sí, porque Dweudon antes vino... Bueno, no, porque Jupa fue el de antes y fue febrero Bueno, no lo sé. Un Pokémon solo en marzo, ¿vale? Normalmente hay dos por mes, en este caso pues se queda uno Pero en abril posiblemente sí que lleguen dos, ya que el día 8 es bastante temprano y a finales de mes posiblemente tengamos un nuevo Pokémon más, además de Azumarill, ¿vale? Y que Azumarill además llega con el tema de Pascua y todo el rollo Que por cierto, Jigglypuff también va a ganar una skin que subiré, pues supongo que hoy y mañana de todas las skins filtradas, así que si que la queréis ver, campanita, ¿vale? No os perdáis ese vídeo que voy a subir todas las skins que se han filtrado También gracias obviamente al chico Amy, ¿vale? Chicos, corto aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente Muchísimas gracias y chao ¡Adiós! Gracias por ver el video.